Hola Franky López, hoy decidimos venir aquí a la nieve, que las niñas querían nieve. Hay un lugar, uff, que si nunca lo han probado se los voy a enseñar, que ya está aquí en Santa María. Buenísimo, les va a encantar. Santa María del Valle, según dice 4,142 habitantes. Bueno pues ya llegamos, a ver qué opinan ustedes, si han venido a este lugar, porque está bien rico, lo mejor aquí de Santa María es la nieve. Una de chocolate, mira. ¿De cuál quieres? Mira tiene chocolate. Mira, te calles. ¿Oye quiere galleta? ¿La que salga? Yeah baby, dile que sí. A mí, avanza mira de todo lo que tienen, tequila, frutasera. ¿De todas? Tengo Magui, inglesa, búfalo, chamoy, valentina, jalapeño. ¿Pero mi lengua es Magui? Magui, ¿de cuál? Y Valentina. ¿En un cono de este? Sí. Miren, también unas ricas papitas, es para cuando se ven. Galleta, pero sí le tocó. ¿Te le pongo chocolate? Sí. ¿Quieres chocolate? ¿De qué agarraste? Tiene chipitas. ¿De chocolate y mini kisses? Sí, sí, chipitas. ¿De qué te tocó? Chocolate. Uuuuh, miren nomás. La verdad que vale la pena. Si andan por esos rumbos, nomás vengan para la nieve, eh. La verdad. Buenísimas. Aquí una niña y puedes dar su fuerte con el arote. ¿La verdad que sí están buenas? Buenísimas. Nomás para la nieve venimos. Así que, miren, déjala. Ahora yo la voy a disfrutar, miren. Déjala, pruebo para que la gente la vea. Nom, 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 nom. Yo tenía dos gatos que me regaló la vida. Un traje de gratitud y cariño para el señor Pablo Pedro Mariano Mesa, fundador, beneficio por este pueblo, Santa María del Valle. Y bueno, pues vamos a, aquí a la iglesia, porque pensamos que estaba, ey, vénganse. No, no vengan a tirar, eh. Venir por acá. Aunque sea venir a dar la vueltecita. Oh, oh, ¿qué van a hacer? Vamos a ver. Así, teniendo un café. Un café. No sé, pero miren, les voy a enseñar algo bien bonito. ¿Cómo se pone? Yo. Ay, Frankie, vas a ver. Qué cabrón eres. Así es como se maneja una serenata bonita. Sí, una serenata. Casi me ha quebrado la nuca, no manches. ¡No, no llego, amigo! ¿Cómo que voy a desayar? ¿Cómo que voy a desayar? ¿Cómo que voy a desayar? Échaselo acá, mire, échale a mí. ¡No, no llego. ¡Me acabé! Bueno, pues esta fue la Vuelta Express aquí en Santa María. A ver, dígame si es la mejor nieve o no. Si no la han probado, comenten. Y si la han probado y la han probado, pues comenten también. Y dígame qué tan rica está. ¡Gracias! ¡Gracias!